Se viaja como un toque, se viste sensual en la noche Se vuela cuando va al escote, anda suelta y ya todo vale el juego Ella no se deja y no se deja, cintura y ta chica todo es natural Manda tu matacha, suena criminal, porque nos vamos a matar Manda tu matacha Manda tu matacha, suena criminal, porque nos vamos a matar Manda tu matacha, suena criminal, porque nos vamos a matar Manda tu matacha, suena criminal, porque nos vamos a matar Manda tu matacha, suena criminal, porque nos vamos a matar Manda tu matacha, suena criminal, porque nos vamos a matar Manda tu matacha, suena criminal, porque nos vamos a matar Manda tu matacha, suena criminal, porque nos vamos a matar Manda tu matacha, suena criminal, porque nos vamos a matar ¡Gracias! ¡Gracias!